Sí, yo creo que se hizo un buen partido, dependientemente al empate, ellos también tuvieron situaciones. Creo que en el manejo de pelota nosotros estuvimos mejor, podíamos haber marcado mucho más, pero bueno, se dio de esta forma, dimos vuelta un marcador al verso, nos pusimos en ventaja, nos empataron, nos dieron vuelta, así que bueno, empatamos sobre el final, un punto muy importante para nosotros, seguir sumando y bueno, a tratar obviamente de corregir los errores que pudimos tener y las virtudes de seguir mejorando partido tras partido. ¿Este es el camino, Pablo, para buscar ese objetivo de la permanencia, digo, por la intensidad, por la fuerza, por la entrega? Yo creo que sí, pasa que también hay que tener en cuenta que nos está dando los buenos resultados, el partido anterior jugamos muy bien contra Sol, ganamos un partido difícil, hoy nuevamente con un gran rival que tiene jugadores de mucha jerarquía, el hecho de haber marcado tres goles, haber empatado, obviamente nos da la pauta de que es un camino correcto y bueno, si bien, como te dije hace rato, hay que seguir mejorando en algunas cuestiones, de por ahí en la concentración, en algunas jugadas específicas, pero bueno, creo que en cuanto a actitud, en cuanto a querer jugar, propusimos hasta el final del partido, conseguimos nuevamente, como te digo, el empate, buscamos hasta el final y bueno, un punto quizá que nos merecemos los dos equipos, por todo lo que hicimos a lo largo de los 90 minutos, bueno, a seguir, como te digo, sumando, que para nosotros va a ser muy importante, y poder salir de zona de descenso. Gracias, Pablo. Dale, un abrazo. Pablo. ¡Gracias!